Música Esto que me pide Dios en el amado El lugar es especial y su perfección me dio Antes de la creación de tu cuello Con su santa voluntad Escondido en Cristo estoy, nadie me aparta Y las fuerzas de este mundo no me podan Viviendo en nuestra vida con seguridad Porque de eso yo mi Dios Esto yo avanza de su gloria Y se tome las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la razón al ver su gracia Cuando me sufrió mi Dios Esto vivo en Cristo estoy, nadie me aparta Y las fuerzas de este mundo no me podan hallar Viviendo en esta vida con seguridad Porque de eso yo mi Dios Música 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 Me he escondido en tu historia que me aparta Y la fuerza de este mundo no me podaba ya Vivoando en esta vida con seguridad Porque en eso yo viví hoy Ves que toda la balsa de su gloria Y sento de las autoras de un Cristo mi Señor Grande fue la admiración a ver su gracia Cuando me escondí en mi amor Escondido en Cristo estoy, nadie me aparta Y la fuerza de este mundo no me podaba ya Vivoando en esta vida con seguridad Porque me escondió mi Dios Música